Música Ay mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me saquen el querido Después el niño perdido Por última chorita Porque el viejo no me pinta Ay mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el querido Después el niño perdido Por última chorita Porque el viejo no me pinta Ay, ay, ay Ay mamá, por Dios Música Soy de mero Sinaloa donde se rompen las zonas Y busco una camisona y que no tenga marido Para no estar comprometido cuando el rezo le interabona Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que morra lloviendo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después del niño perdido Y por el último carito Porque voy a un momento en el pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Síganle, síganle, vamos a hacer otra, síganle A ver qué se cansa primero Los músicos Ay, mamá, lo mate, res겠지만 Los músicos Ay, mamá, lo mate, resbalme, dicen los que na'pieen Pero a mí no me hace fuerte y a mi culo se murió Ay, para lo madero, ay, me diciendo es que la piel Pero a mí no me hace fuerte y a mi culo se murió Y me la charla de lo decía Si no fuera por la ropa, a mí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no quiero Se me hace que tu marido, no te quiero, no te quiero Una vieja sin poder al salir de su placa Le dice a su compañera, iba a la ropa del mar Una vieja sin poder al salir de su placa Le dice a su compañera, iba a la ropa del mar De veras cuando te lo decía Si no fuera por la ropa, a mí no se amanecía Se me hace que sí, 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 que no quiero Se me hace que tu marido, no te quiere como yo Barrio de San Juanterio, barrio de las cuatro esquinas Donde rebotó la loba todita en las catrines Barrio de San Juanterio, barrio de las cuatro esquinas Donde rebotó la loba todita en las catrines De veras, ya no te lo decís Si no fuera por la loba, que no se apanecían ¿Cómo que te vacías? ¿Cómo que te metes bien? Mira que en Italia te parece que te mantiene